acudió a las instalaciones de la CONADE, porque resulta, comentó lo siguiente, y lo vamos a ver en este momento en pantalla, es un tuit, publicó un tuit, o un ex, dependiendo como lo quiera llamar, en donde Alejandra Valencia externa lo que ocurrió cuando va por el tema de su beca, por el tema de la beca, sabemos que a los deportistas, a los atletas de alto rendimiento de este país, se les otorga una beca para que sigan desarrollándose en ese sentido, y más si son atletas que obtienen medalla olímpica, en este caso Alejandra Valencia, junto, sabemos bien, con atletas coahuilenses, obtuvo medalla de bronce en París 2024. Vamos a ver en este instante este tuit, esta información, este comentario que hace Alejandra Valencia, atleta mexicana, no quiere, no quiere ponerse en pantalla, no lo quieren poner, lo vamos a ver en un instante más, uno, dos, ahí está. Dice Alejandra Valencia, vine a firmar la documentación de mi beca, y me entero que por las reglas de operación que rigen a CONADE, me bajaron mi beca después de la medalla olímpica. No, pues muchas gracias. Así lo puso una de las máximas representantes del deporte mexicano, como lo es Alejandra Valencia, y lo ha sido desde hace años, prácticamente 10 años siendo un referente de deporte nacional, Alejandra Valencia, y resulta que llega a la CONADE, firmar, y pues ella está muy feliz, porque acaba de ganar una medalla de bronce, que no es nada sencillo. Ahí están luego los críticos de sillón, muchísimos, bueno, vamos a decir, todos somos críticos de sillón, y no, ¿por qué de bronce y no de oro? Bola de flojos, que somos muchos, y ahí estamos muy buenos para criticar, pero para lanzar una, es más, una piedra, no lanzamos ni siquiera un metro, pero es estas atletas que logran ello, que se esfuerzan todos los días, resulta que se llevó esta tremenda sorpresa a Alejandra Valencia, insisto, ella lo señaló, y lo comento, bajo las normas, la nueva reglamentación de la CONADE, pues ella vio en estos documentos un descenso en su beca, entonces ahora, ¿cómo le hacen? A ver, ¿de qué manera recompensar o reconocer el trabajo de quienes se esfuerzan todos los días para salir adelante y poner el nombre de nuestro país en alto? Que eso vaya que hace mucha falta, personas que representen a nuestro país y pongan el nombre de la nación en alto, una de ellas es Alejandra Valencia, y ella lo puso, vamos a poner otra vez el tuit, vamos a, si se puede poner otra vez el tuit, ahí va, y dice, viene a firmar, se entera que por las reglas de operación, en la CONADE, en la CONADE, pues le bajaron la beca, después de la madalla olímpica, pero esta frase, esta frase que deja la propia Alejandra Valencia dice mucho, tal vez no diga nada, pero dice muchísimo, no pues, muchas gracias, bueno, así opera la parte deportiva del gobierno federal. Dos de la tarde con siete minutos.